Te dije que íbamos a hablar con un ejemplo de lo que significaba esta logística social, este, casi te diría, este planeta paralelo, este universo paralelo que durante el programa del día de hoy te conté, hablamos tanto desde el obispo que se ocupa de sus ballenas en su comunidad, hasta la logística social que una empresa decidió extender una mano, hacer un formato más colectivo para que las organizaciones sociales bajen su costo. No sé si ya la tenemos, vamos a hablar con ella. La verdad que es una nota que me hace bien porque uno dice, bueno, hay alguien que se está ocupando de ver cómo una persona, una joven, un adolescente, un niño puede transitar su cáncer infantil o infanto infantil, de una manera más amorosa con respecto al tema de las pelucas, cómo se puede organizar. Por eso tenemos del otro lado a Karina Cohen, no sé si está bien dicho así, de un pelito más fácil. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy contenta de poder estar conversando hoy, juntas de todo esto. De todo esto. Hablábamos en el día de ayer y están preparando toda una movida que tiene que ver con poner en la agenda algunos temas que son nada más y nada menos que es el tema del cáncer, por un lado en octubre y por otro lado en septiembre. Pero primero quiero que me cuentes cómo y de qué manera estás usando esta logística social, qué es la organización que liderás, qué es un pelito más fácil, cómo surgió y por qué. Bueno, un pelito más fácil nace un poquito con esta idea de hacerle más fácil a cualquier persona que quería donar el pelo y principalmente hacerle fácil a quien necesitaba una peluca. Nosotros lo que hacemos es inspirar que las personas donen el pelo y entregamos de forma gratuita en préstamo pelucas a nenas, adolescentes y adultas también que están transitando, como bien decías, en un tratamiento oncológico. La iniciativa de Un Pelito Más Fácil llega un poco de casualidad a nuestra vida. Es un proyecto que empezamos con mi hija. Mi hija, estando una vez de viaje, dona el pelo y cuando llega acá se da cuenta de que todo el mundo le preguntaba y ella al contar lo que lo donó me preguntaba por qué acá no se hace. Y acá se hacía hace mucho tiempo y ahí es donde decidimos hacer una jornada. Yo ya venía trabajando en un proyecto social que se llama Lado H, que justamente lo que buscamos es dar visibilidad a todas las personas, organizaciones y empresas que también hacen algo a favor de que la vida del otro sea un poquito mejor. Y Cande también, que es mi hija, venía trabajando con un proyecto propio que tiene que se llama Bellamente. Ah, no te puedo creer. Sí, bueno, Cande es mi hija. Pero la molesté 154.000 veces. Ah, ¿la conocés? Sí, ha sido fuente de muchísimas notas. No, bueno, la fruta nunca cae lejos del árbol, quiero que le diga, mi querida. Quiero que le diga que es así, la fruta no cae muy lejos del árbol. No, no, una hija hermosísima tiene usted, muy talentosa y muy comprometida con todos estos temas. Por supuesto que sí, la he convocado muchísimas veces para nota y para notas escritas también. Ay, qué bueno, qué lindo. Me gusta principalmente por el propósito, ¿no? Sí. Que ella sigue, que es trabajar por que las nuevas generaciones puedan crecer libres de mandato y promover la diversidad de género sexual. Así que ella fue... El tema de cuerpos, sí, impecable. Con todo esto, bueno, Cande, estando de viaje, una vez en sus vacaciones donó el pelo. Y ahí fue donde decidimos hacer una jornada para visibilizar esto, que se podía donar el pelo. Y me gusta... Ya hay una organización, ¿no? Porque una productora mía colaboraba con una organización. Tenía el pelo muy, muy largo, lo donó. Maratea hizo algo también al respecto. Tengo entendido, ¿no? Hay otra organización también que hace pelucas para mujeres. Hay muchas organizaciones en todo el país. Y justamente nos pasaba eso, ¿no? Que yo venía conociendo un montón de organizaciones y nos dábamos cuenta que por algo las personas no llegaban y también eran muchas organizaciones que estaban en el interior del país. Entonces también pasaba que el pelo había que mandarlo por correo. Y muchas veces entre las ganas de hacerlo y que pase, quedaba ahí un hueco que quedaba el pelo guardado en su casa. Y las personas mucho tiempo... Claro, porque hay que gestionarle... Yo tengo un amigo que colabora en dos organizaciones sociales que tienen que ver con el tema de la lectura y me dice, hay que hacerle a la gente las cosas fáciles. Si no, no las hacen. Darle como, tenés ganas y lo vas a hacer, pero mirá, escúchame, además que lo vas a hacer, te lo voy a hacer fácil. Bueno, ¿cómo hace un pelito más fácil para hacerle las cosas más fáciles a estas niñas que necesitan esa peluca? Contanos. Bueno, a partir de esa primera jornada que hicimos, que en una tarde vinieron más de 300 personas a cortarse el pelo en tres horas, pasó, por eso te estaba contando un poco la historia, pasó que nos empezaron a tomar como referentes a un pelito más fácil de la movida. Y una cosa nos llevó a la otra y hoy nos encargamos de todo, ¿no? De recibir el pelo, de confeccionar pelucas, de entregarlas, y ahí es donde también empieza a sumarse la participación de la logística en todo esto. Claro. Porque empezamos haciendo un proyecto muy chiquitito, en donde todo lo hacíamos nosotras a mano. ¿Vos hacías las pelucas? No, no. En ese momento nosotros entregábamos pelucas que recibíamos donadas y las volvíamos a prestar. No teníamos en ese momento un taller propio, que fue lo último que hicimos como proyecto el año pasado, armar un taller propio. Entonces, como te decía, una cosa fue creciendo y nos demandaba otras y entre esas cosas el tema de la logística. Porque empezamos a trabajar con puntos de recepción en todo el país, nos empezaban a llegar también pedidos de pelucas de todo el país. Y algo que empezó siendo algo, te lo llevo yo o lo voy a buscar yo, empezó a requerir otras necesidades a cubrir y ahí es donde aparece de alguna manera la colaboración de esta empresa donando sus, de Andriani donando sus envíos, que nos hizo realmente a nosotros todo un poquito más fácil, porque nos pasaba eso, que personas que querían la peluca no la podían tener porque no podían pagar el envío. Al principio empezamos nosotros abonando esos envíos, pero claro, cuando va creciendo todo se hace más difícil. Y la verdad que a nosotros nos facilitó un montón, un montón. Que algo que comentaba ayer también, esto de que algo que parece muy simple a veces, puede complicar que la persona que necesita esa peluca no la pueda tener, como es el envío. A veces nos pasa, a veces, perdón que te quería contar esto, que me parece importante, que a veces nos pasa que nos hacen pedidos incluso en Capital y Gran Buenos Aires, que nosotros estamos trabajando desde acá, y se les hace difícil venir a buscarla. ¿No? Entonces... Por el costo, por el costo. No, y por el tiempo también, ¿no? En Capital y Gran Buenos Aires las personas a veces están muy abocadas a su tratamiento y se les complica mucho. Entonces la logística es una pata muy fuerte del proyecto. Estamos hablando con la referente de Un Pelito Más Fácil, madre de otra referente, bellamente, organizaciones sociales que le hacen la vida un poquito más amorosa a alguien que no está bien. Ayer hablabas que el costo de una peluca son alrededor de 500 o 600 mil pesos. Contanos el proceso de esa peluca. Tengo entendido, por una amiga que la necesitó, ¿esa medida es así o no? Nosotros no trabajamos con pedidos a medida. Eso, cuando vos encargás una peluca en un local comercial, sí, van, te hacen la medida. Nosotros tenemos unos casquitos que son como una medida estándar, pero que tiene como un elástico que permite ajustarla a tu medida. Bien. Entonces, nosotros lo que hacemos es confeccionamos la peluca en esa medida y lo vamos adaptando con ese elástico a la medida de la persona que lo necesita. Y obviamente si necesita como más chico, más grande, lo vamos ajustando. Y es pelo natural. Es pelo natural. Nosotros confeccionamos las pelucas de pelo natural, pero también tenemos pelucas que no son de pelo natural, que a veces recibimos donadas, y muchas personas eligen también usarlas, porque como te digo, cuando creces mucho en el proyecto, a veces la demanda es muy grande y se nos hace muy difícil, por eso todo el tiempo estamos queriendo confeccionar más pelucas y recibir pelucas, que es algo que también nosotros nos dimos cuenta que había muchas personas que, ya sea porque en algún momento eligieron usar pelucas, se usaba mucho la peluca para eventos sociales, o porque transitaron un tratamiento y ya no la usan, que sepan que la pueden donar y que eso hace que también podamos seguir ayudando. Entonces empezamos a recibir pelucas que nosotros las acondicionamos y las volvemos a prestar. Entonces sí, como vos bien decías, el costo de una peluca de pelo natural, obviamente es muy variable según el largo, pero es muy alto. El costo. Y eso hace el costo, sí, es muy alto, y hace que muchas personas no puedan tener la posibilidad de pagarlas y les afecta mucho su autoestima. Hay algo que me gustaría también que hablemos, que es la importancia que tiene el tener esa peluca para las personas que están en tratamiento. Total, totalmente. Porque parece algo que es menor, que es algo estético. No, no. Quienes acompañamos a alguien que está transitando una situación de quimioterapia, es vital, es prácticamente parte importante de su autoestima, que está muy amenazada acompañarla. Karina, no me quiero ir sin recordar que en breve vamos a estar nuevamente acá, si querés, si tenés ganas, te podés venir acá al espacio con las pelucas y todo. Hay dos instancias que van a hacer una campaña que vamos a estar acompañándolos. Una es en septiembre y que se tomó como continuidad en octubre. ¿Por qué? Nosotros elegimos, porque en septiembre es el mes de concientización del cáncer infanto-juvenil. Sí. Y octubre es el mes de concientización del cáncer de mama. Entonces, este año vamos a lanzar por primera vez la campaña de la semana de un pelito más fácil, que va a tomar un poquito de septiembre y un poquito de octubre. Este año va a ser del 29 de septiembre al 6 de octubre. Y la idea es que podamos, entre todos, ver cómo cada uno desde nuestro lugar podemos sumar una pequeña acción a favor de la visibilización de toda esta temática y también a favor de poder enriquecer todo lo que venimos haciendo. Vamos a estar subiendo próximamente en nuestra web toda la información de esta semana de Un Pelito Más Fácil en donde cada uno va a poder encontrar, siendo una persona, un grupo... Se le cortó la conexión a ella, posiblemente. Se le cortó la conexión. Bueno, igual de todas maneras, son 14.50. Si querés, la despedimos por teléfono, Javi, lo que sea más fácil. Es interesante esto, ¿no? Escuchaste. Va a ser la semana justamente de concientización. Se junta del 29 de septiembre al 6 de octubre. Nosotros nos adelantamos porque vamos a volver a estar. Esta red que significa estar cuidando a un otro, que está transitando nada más ni nada menos que cáncer. Estamos hablando de adolescentes. En la semana, en septiembre es la semana, si no me equivoco, en esa época, la última semana de septiembre, la semana del cáncer infanto-juvenil de niños. Y lo importante que es para un adolescente. Y después viene el cáncer de mamá. Vamos a estar ahí. Se debe hablar de esto. Se debe hablar de lo que significa cuando alguien está transitando estos lugares. ¿Cómo se los puede acompañar? Se los puede acompañar de la mejor manera. Estando. Con tiempo. Pero además, entendiendo que están transitando un momento sumamente débil de su autoestima. Pero no queríamos dejar de despedirnos de Karina Cohen, que es la directora de Un Pelito Más Fácil. Esta forma de acompañar todo lo que tiene que ver con las personas que están transitando cáncer y haciendo pelucas. La vida más fácil para esas personas de la mano también de una logística que no tiene costo, que la pone Andriani. ¿Estás del otro lado, Karina? Sí, acá estoy. Bueno, ok, fantástico. Igual estás súper invitada para venir acá a Tercer Tiempo, cuando quieras, en esa semana de la concientización. Pero me quería despedir contigo para que me des una devolución y me cuentes la anécdota más emotiva y así nos despedimos. Bueno, hay un hecho que siempre nos quedó como el primer año que nosotros empezamos con esta iniciativa. Fue muy cerquita de Navidad. Nosotros empezamos en octubre más o menos. Entonces llega Navidad y una nieta nos pide la peluca para que sea el regalo de su abuela, para ponerse el arbolito. Y registró ese momento que está herido en nuestras redes y fue un momento que quedó como el reflejo de lo que a veces uno no puede mencionar la emoción que tenía esa abuela. Nos había contado la nieta cómo ella venía sufriendo todo este proceso, que no quería salir de su casa y que ella quería hacerle como ese regalo a la abuela. Así que, bueno, de esas miles de anécdotas, digo, cada peluca es una historia en sí misma. Y bueno, nosotros también estamos muy cerca de todas esas personas, tratando de acompañarlas, ¿no? En este momento, no solamente por la entrega de la peluca, sino lo que vamos escuchando que necesitan. Así que un poco la idea es eso, que la peluca la pueda. Nosotros decimos que con la enfermedad no podemos usar mucho, no somos médicos, investigadores, pero sí, cada uno de nosotros. Nosotros podemos hacer algo para que en el momento en que lo están atravesando sea un poquito mejor y más fácil. Y un poco esa es la invitación a la semana de un pelito. Como te estaba contando, cuando se cortó, vamos a estar subiendo en estos días en la web todas las posibilidades que cada uno de sus lugares va a poder hacer. Así que invitados todos los que quieran y obviamente más cerquita de la fecha puedo pasar y seguir. Vamos a estar acompañando, por supuesto. Mirá, voy a hacerte un regalo, porque despedimos a Karina. Te voy a hacer un regalo musical. Despedimos a Karina con un tema que a mí me parece que es hermoso, que es Soy media cumbiera, como le dije a Karina, de Andreani, que hacen la vida un poco mejor, ustedes, las organizaciones sociales. Y te voy a despedir con este tema, agradeciéndote que estés haciendo este laburo. Gracias, Karina, de un pelito más fácil. Así nos despedimos con ese hermoso tema de esta cumbia que te habla de que hay otro planeta, otro planeta y que algunos hacen lo imposible para que sea hermoso. Muchas gracias.